¡Suscríbete al canal! En la iglesia de Dios Plena Gracia Esa me la sé En la carretera Sánchez Frente al Polideportivo de Jaina Con la administración especial del pastor Dante Perdón Y en la adoración el Ministerio Soar Damos por gracia lo que por gracia Hemos recibido Recuerda, un útero escolar Es tu entrada